bueno aquí estamos de nuevo transmitiendo en vivo aquí desde el campamento de frena aquí como pueden ver está a mis espaldas el palacio nacional este es el campamento de frena hoy domingo veinticinco de octubre del dos mil veinte aquí como pueden ver se ve la catedral y bueno pues aquí tenemos todo esto que es el campamento de frena voy a mover un poquito esto para que lo puedan ver mejor así bueno aquí estamos apenas iniciando estas días de transmisión que van a durar todas las semanas esperemos y bueno pues vemos por supuesto que mucho orden obviamente mucha limpieza algo que me sorprendió pues es ver muchas familias o sea niños incluso y otra cosa que pues me me llamó la atención también es este espacio vacío como ustedes pueden ver a mi espalda todo este espacio que es el corredor que va de frente al palacio nacional que no hay nadie no hay bueno gente ni ni siquiera gente de seguridad afortunadamente tampoco se metieron gente como si la hay en otras partes de las vallas de aquel lado a espaldas pues de aquel en esa parte pueden quizá ver aquí voy a tratar de señalar con el dedo esa parte toda esa parte hay gente que viene como pasatiempo a amedrentar no a la gente que está aquí en el campamento a insultarlos a tratar de ofenderlos en fin o sea simplemente es una muestra quizá de de molestia no de de lo que están haciendo un saludo a lulú que nos está viendo desde guadalajara y bueno pues aquí aquí está también un representante de ella y de su familia con nosotros dando esta batalla muy de manera muy valiente muy decidida para este no permitir que el comunismo pues se apodere de nuestro país voy a tratar de cambiar la cámara para que vean ahora la parte de atrás nada es que no puedo a ver ahí está bueno perdón ahí va ahí está el campamento lo pueden ver abarca la plancha completa de la de aquí del zócalo esto no estaba así esto de hecho el como ustedes saben el campamento originalmente llegaba más o menos ahí a donde se ve el asta era la mitad que tenían restringida donde las habían permitido pero con la concentración de cerca de trescientas mil o más de trescientas mil personas que vino hace si no mal recuerdo quince días ocho quince días este aquí a dar este respaldo y mostrarle a López Obrador cuál era la verdadera fortaleza que tiene este movimiento esa gente entró y recorrieron las vallas como pueden ver hasta aquí y obviamente pues ya el gobierno aquí lo permitió porque ya no no tuvo otra opción entonces toda la plancha completa la plancha como pueden ver estoy recorriendo la este aquí hasta les hasta donde termina la plancha del zócalo está ocupada tomada por frena aquí se ve el palacio el palacio nacional pues estaremos aquí recabando testimonios de la gente valiente que vino ustedes pueden ver el orden la limpieza que hay aquí porque hay comisiones de gente que ayuda no con la limpieza hay este comisiones de orden hay comisiones de de sanitización este ahí no sé si alcanzan a ver en medio se ve este un templete con un un aquí voy a tratar de señalar con el dedo a ver si puedo ahí es eso que estoy señalando con el dedo ese triángulo blanco ese es el ágora de la verdad en donde es una tribuna que permite que la gente vaya y exprese libremente lo que piensa lo que siente y bueno pues aquí estaremos también dando testimonio de todo lo que está sucediendo aquí en este campamento de frena en la ciudad de méxico que está sin duda haciendo historia en nuestro país nosotros estamos convencidos de que esto y deseamos también que este testimonio que estamos grabando inspire a muchos a que vengan apoyen difundan y bueno pues sobre todo recen recen mucho para que pues no no este para que podamos deshacernos de este gobierno malvado que se ha apoderado de nuestro país vamos a estar siguiendo transmitiendo en vivo en otros momentos del día a través de nuestros diferentes plataformas el boleto el canal de youtube de orgullo e identidad nacional mexicana el boletín el canal de boletín de información el de orgullosamente católico en fin así que bueno aquí tenemos de todo no y aquí seguiremos informando vamos a colaborar con vamos a estar en el programa愛